Buenos días maestra, buenos días, ¿tú cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Soy tu maestra, ¿cómo te llamas? ¿Qué te importa? Tampoco me importa, ¿qué te vas a la dirección? Mocoso en algas mías ¿Por qué? ¿Qué te importa? No maestra, pero me di mi estrépido A la dirección Está bien ¿Alfonso Pérez? Presente ¿Valeria Flores? Presente ¿Qué te importa? Deporte Hernández López Chale, ya la cague